...uno de los temas que es todo un éxito de Sonido Super Charlie y de mi padrino Jorge Frauz del Oso ella presentó la segunda parte hoy te presentamos la primera ¡Escucha! Si tú ya lo escuchaste con este tema lloró la ciudad de Puebla Toluca hoy en Chamita la Bella esto es ¡Que te vaya, que te vaya bien! Ahí está para los más guñetes el par de los chupotes tema dedicado en especial para el día lento es para mí hasta San Pablo Topal ¡Que te vaya bien! ¡Esto es calado! para todas las chicas hermosas que tomó la bosa hoy con el chico mayor para toda mi gente de Nasa Guantullo Charma es el chilango para ese chamis seco ¡Esto es calado! ¡Que te vaya bien! ¡Aunque no lo creas! ¡Que me quema yo lo estrené! ¡Que me quema yo lo que 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 con el sabor. Esto es calado. Que te vaya bien. Hoy, ya la va cambiando. Chiba Mayor. Sonido Super Charly. Y mi padrino, Jorge Proso. Con el agua. Con el agua. Voy en caminar. Fizcomo y el mamón. Gracias por el apoyo. Que te vaya bien. Esto es calado. Y como dice, No es una rosa, ni es un capullo Ser Chalbero es un orgullo De mi carnalino Chilango Hoy con mi chivo mayor Que te vaya bien Grupo jalado Un tema más Y viene el sonido supercharme Con ritmo y con sabor Por así se les cortó la pista Este es el chivo mayor Agoniza el tema Agoniza y se va Agoniza el tema Agoniza el tema